Hemos presentado un proyecto para que se instituya de manera oficial en todo el ámbito de la universidad la palabra no docente, escrita así de esa manera, todo junto y con mayúsculas. Esto tiene toda una historia detrás. Nosotros somos un estamento de larga data donde siempre se nos ha denominado de distintas formas auxiliar, técnico, administrativo, de apoyo universitario, co-docente y eso ha traído aparejado capaz una desunión que nosotros no queremos. Nosotros somos un conjunto, un pilar dentro de dentro de la estructura de la construcción de lo que es la formación de profesionales y nos sentimos así porque somos parte de un co-gobierno, somos parte de todas las decisiones de la universidad, trabajamos en conjunto, somos formadores de este sistema, esta construcción universitaria. Por lo tanto nosotros hemos creado de alguna manera este neologismo que muchos lo veían como de manera negativa, juntamos las dos palabritas y hacemos una sola palabra nosotros no hacemos distinción de cumplimiento de distintas tareas, nosotros nos sentimos todos unidos bajo esa denominación sin tener en cuenta la tarea que desempeñamos específica de cada una de estas funciones. Por eso estamos contentos porque es una forma de darle identidad y nosotros siempre hemos bregado por la unidad de nuestro estamento por eso estamos contentos ahora que fue como una forma de festejar nuestro día y el día trabajador porque somos trabajadores universitarios y tenemos una identidad propia. Esto se acordó en paritaria nacional y en paritaria local como un antecedente a las futuras modificaciones del Convenio Colectivo de Trabajo. Estamos en ese camino para que todas las universidades tengan esta denominación.